¿Qué pasa, burbemaníacos? Soy... Y hoy os traigo un one shot barra análisis de Flip, un juego de puzles que salió el día 16 de febrero. O sea, de este mes todavía. Antes que nada decir que no he comprado el juego. El desarrollador me dio una clave. El juego está desarrollado por Perro Eléctrico y el hombre que me dio la clave se llama Sebastián Uribe o Sebastián Uribe, no lo tengo muy claro. No tenía tilde en la A. Ahora está en español. De alguna forma, hay un pequeño problemilla aquí con el menú, parece. Pero bueno. Y el juego, como su nombre sugiere, va de girar piezas. No sé exactamente cómo, porque como digo, todavía no lo he probado. Se lo he visto... Esto cosa es periódico. Vamos a probar el tutorial. Arrastra para hacer un flip. Vale. Podemos girar las piezas y... No puedes rotar solo piezas en el medio. Ah, vale. No podemos... Ah, vale. Eso. Cuando cogemos una pieza, tenemos que llevarnos todo lo que hay desde esa pieza hasta el final. Para un lado o para el otro. Y básicamente esta es la mecánica. Tenemos que conseguir eso. Que las piezas tengan el mismo aspecto en un número limitado de movimientos. Entonces, por ejemplo, aquí... Puedo darle la vuelta. Y ya está. Haz coincidir con mínimas movidas para una solución óptima. Mínimas movidas. Vale. Tentaré mantener las movidas a un mínimo. Vamos a ver. Si no me equivoco, simplemente le damos la vuelta a esto. Y ahora aquí. Y ya está. Tenemos dos movidas. Posicionar el consuelo en la barra para ver el progreso de nivel. Total solucionados 1. Soluciones óptimas 1. Casi óptimas y no resueltas. Vale. Entonces, eh... Vamos a probar los puzzles de una movida. Haz coincidir las piezas con una movida. Mmm. Interesante. Pensaba que iba a ser... Ah, vale. Ya está. Saltear puzzles. La traducción no es... óptima. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, es un juego... El juego como tal... Da igual que esté en... Un poco traducido de aquella manera. Porque bueno, es lo que es. Se explica bastante... Bastante mismo. Este nivel está terminado. Puedes jugar nuevamente en modo aleatorio. Probable al torneo. Vamos a jugar... Los de... Dos movidas. Y el 14 puzzles. Haz coincidir las piezas... En dos movidas. Vale. Pues... Si le damos la... Le damos la vuelta así... Y ahora... Opa. Así. Y ya está. Claro, si cogemos la del costado... Y la movemos hacia la izquierda... Nos llevamos todo. Si la movemos hacia la derecha... Nos llevamos solo esa. No sé por qué la primera vez... Me he tragado. En cualquier caso... Creo que... No. Estaba pensando en... En dar la vuelta... A esta pieza. No esta pieza, sino esto. Ah, pues sí, sí, sí. Perfecto. Podemos usar también los números. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un par más de este. Y luego miramos algunos de las otras pruebas. Porque... Tiene un par de modos de juego distintos. Si os gustan los juegos de puzles... Pues... Bueno. Ya veis... Podéis ver si os gusta este o no. Por lo que he leído... Tiene aproximadamente... Un millar de puzles ahora mismo. Y luego aparte... Pues como habéis podido leer... Tiene también... Puzzles aleatorios. Vale, vamos a ver... Vamos a ver... Si le damos la vuelta a esto... Y ahora le damos la vuelta a esto... Ya está. Y... Bueno... Óptimos. Y... Eso. A ver... Estoy pensando... Si le damos la... Vale, lo mismo. A esto le damos la vuelta así... Y ahora le damos la vuelta a todo, ¿no? Ya está. Vale, pues ya veis como es esto. Vamos a probar alguno de los otros... De los otros... Tests. Estos que son orientados, cabreados e imágenes. Y el orientado... Creo que la cosa es... Claro, es que queden las piezas... En la parte en la que tienen que quedar. Pero pueden estar aquí o arriba. Necesitamos una estrella para eso. Bueno, pues parece que... Para conseguir una estrella... Imagino que cada puzzle es un... No. Una estrella para activar. Ah. Interesante. Bueno, pues sigamos con estos. Decidir las piezas... En dos movidas. Pues imagino que así y así. No. Hacia el otro lado. No. Mierda. Ah. Deshacer. Vale. Primero le damos la vuelta a estas. Y ahora le damos la vuelta a esto. Y ya está. Nuevos niveles desbloqueados. Ahora sí. Ah, vale. Nos faltaba una estrella, creo. Que es la cosa. Entonces, ahora... Está haciendo aquí extraños. No sé si... He intentado... Bueno. Orientado. Vale. Podemos hacer el primero. Son 50 puzzles. Vale. Con tres movidas. He conseguido las piezas y su orientación. Claro. Ahora cuando le damos la vuelta... Pues si están al revés. Hostia. Entonces ahora... Vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso... Eso requiere... Requiere pensar. Hay que pensar. Vale. Entonces ahora le damos la... No. ¿Cómo? 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 Margarita sea. Vale. Es... Es... Este es uno de los motivos por los cuales no es el tipo de juego que traigo al canal habitualmente. Vale. Ah, mira. Podemos... ¿Qué? ¿Qué? Momento. Ahí he visto que me ofrecían ayuda. Vamos a ver si... Creo que ahí casi he hecho algo. Maldita sea. ¿Qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Si le doy la vuelta a esto... ¿Me sale lo de la ayuda otra vez? Quiero... Quiero... Quiero ver lo de la ayuda. ¿No? ¿Qué es hacer? Mmm. Ah... Ayuda. Vale. Esto sugiere darle la vuelta a esto. Pero ahora... Quiero mantenerlos abajo. Maldita sea. No sé. No tengo ni... Ni zorra, la verdad. Porque me quedo sin movidas. Sí, te lo hace mucha gracia que uses la palabra movidas. Es... Es una palabra, desde luego. Pero... No sé. Estilo... Los pechos de pollo y esas cosas que escuchas... Por aquí. Bueno... Vale, yo qué sé. Vamos a saltarnos este. Vamos a ver... Bueno, como veis... Ahora empiezan algunas encima, otras abajo. Seguimos con el mismo problema. Entiendo que, de hecho... Nos renta más... Maldita sea. Sí, no. Ya... Uy. No era lo que quería hacer. Pero sí. Obviamente, si le damos la vuelta... Pues está casi ahí, pero... Ni puta idea. Ya. No digas qué es hacer eso. Bueno... Vamos a... Vamos a ignorar estos que tienen arriba y abajo. Alguien habrá estado viendo el vídeo y estará ya... Está ya en tilt. Estará ahí sufriendo. Pero vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo son los de cables. No, no, no. Continuar jugando. Ah, vale. Eso que no había contado. Ah, es que se queda igual. Claro. Porque se mueve... Se mueve el cable dentro del cable. Ah. Interesante, interesante. No sé por qué he llamado a esto cable. Esto no es un cable. El cable es esto. Oye, pues sí. Y puedo... No, ¿esto es lo que quería hacer? Es casi lo que quería hacer. ¿Cómo hago para mover solo...? No. Este tiene que ir en medio. Vale. Entonces... Quizás así. No. Sí. Sí, 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 sí. Ahí va. Vale. Pues eso. Otro tipo de puzzle. Tiene su aquel. Mierda. Mucho mal. Claro, así es lo que acabo de hacer. Estoy dando la vuelta. Sí, bueno, luego. A ver. Este está bien ya donde está. Este lo queremos poner en este lado. Y estos dos queremos centrarlos... Hacemos esto y ahora le damos la... Oh, qué listo soy. Pero no soy lo suficientemente listo como para hacer que este vídeo sea superior. Así que eso, no sé. Voy a aprovechar el vídeo para preguntaros. ¿Qué os parecería si hiciera más contenido así? Estilo... Un poco... Pasa análisis. Este no es probablemente el mejor de los análisis. Pero tenía planteado, pues eso. Ir... No sé. Es una de las cosas que más o menos he hecho siempre. He tenido blogs y cosas de estas en las que hacía análisis de juegos que me interesaban y demás. O que había jugado. Aunque no me interesaran. Y... No sé. Me preguntaba si... Si os interesaría. Aparte, yo qué sé. Igual... Sobre todo lo que son one shots. Que... Solo... Pues eso. Lo juego una vez. Por lo que sea. Y podían ser... Podían dar para... Pues para... Conversar un poquillo, ¿no? Tener alguna discusión... Semi-civilizada al respecto. No lo sé. Son cosas que... Pues eso es lo que he ido pensando. Porque... Si te cuentas... A ver, esto es un hobby para mí. Pero... Yo me lo paso bien. Espero que vosotros también más o menos me lo paséis bien. Igual no viéndome aquí fallar con este puzzle. Que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Igual sí. Igual disfrutáis con eso. Mmm... No diré qué tipo de persona disfrutaría con eso. Malditos. Esto no se puede dar la vuelta, ¿no? Estos se dieron siempre iguales. No. Creo que ahí estaba... Estaba... He pensado algo. Y ahora esto si le doy la vuelta... Es que... Claro. Si le doy la vuelta ahora... Le doy la vuelta a los que están en medio. Si le doy la vuelta a dos... Muy bien. No era eso lo que quería hacer. Pero... Vale. Oh, qué perfecto. He hecho justo el nudo. Vamos. En fin. Casi que podemos saltarnos los puzzles. Vamos a saltarnos este puzzle. Y bueno, pues tenemos aquí colocado esto de otra forma. Probablemente. Yo lo veo bastante igual. Yo qué sé. Imagino que sale de otros sitios. Como digo, yo generalmente no juego a juegos de puzzles de estos. Digo generalmente porque... Es verdad que lo he hecho. A veces, sobre todo cuando usaba más la tablet. Tuve un tiempo que estaba... Tuve un tiempo que estaba... No sé. Me cogía la tablet cada vez que... Yo qué sé. Pues que me iba al baño. Tenía... Tenía un juego de estos. Y para eso iba muy bien. Para eso iba muy bien. Muy entretenido. Pero... Pero bueno. No sé si... Si es el... Si es lo que buscáis en un juego. Que sea entretenido mientras está sentado en la taza del váter. Yo generalmente pues es... Supongo que es algo que valoro en los juegos de puzzles. No sé. Nunca... Nunca me ha llamado mucho la atención. Principalmente porque soy malísimo. Y... Supongo que es... Por ejemplo. Es uno de los motivos por los cuales no... No he andado jugando al... Al The Witness. Ah mira. Una cosa que he notado. Que no había tenido en cuenta al principio. Es que... Si lo hago así. Cuenta, vale. Pero... Es... Cuenta como no resuelto. Había algún tipo extra de juego. Aquí. Con imágenes. Que hemos desbloqueado. En tres movidas. He construido la imagen en tres movidas. Vale. Es lo mismo. Y también tenemos... Piezas para arriba y para abajo. Vale. Es lo que quería decir. Por ejemplo. Ese movimiento ha sido una puta mierda. Ya lo puedo... Lo puedo ver. Vale. No, 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 no. Espera. Está bien. Vale. Pues este es el otro modo de juego que tiene. El juego, por cierto... No lo he mencionado. Creo que son... Cuatro euros o algo así. No sé. No, eran cuatro libras. Puede ser. No lo sé. Yo qué sé si tenéis... Si os gustan los juegos de puzzles, pues aquí tenéis uno que tiene puzzles. Y si... Yo qué sé si tenéis... Yo qué sé. Entonces os podéis poner a... Yo qué sé. Vuestro padre. Se pasa el día jugando en Facebook. Este es un buen juego. Así nos mete los dólares ahí en el Farmville o lo que sea. No sé qué es lo que hacen la gente mayor hoy en día. Madre mía, qué malo soy. Bueno... Pues... No sé. Esto... Esto... A ver. Creo que ya hemos visto de qué va el juego. Os he mostrado un poco todos los modos de juego que tiene. Y... Bueno, pues eso. Está curioso. Al menos es... Una cosa que sí valoro de los juegos de puzzles... Es que hagan cosas que no han hecho otros juegos anteriores. Vale. Cualquiera puede hacer un... Un B-Juels o un Tetris o cosas de estas así un poco clónicas. Y que el juego esté bien. En el sentido de que sea adictivo y tal. O que te tenga. Porque bueno, es un juego que está demostrado que funciona. Pero cuando haces un juego... Un juego de puzzle y lo haces entero de cero... No sé si hay otros juegos de este estilo. Igual alguien me puede corregir. Me dice... No, no, no. Esto... Si esto hay... Hay siete juegos. Hay una saga famosísima. Pero... A mí no me suena. O sea... Igual... He visto este puzzle alguna vez en un único juego. En plan, yo qué sé. Jugando un Resident Evil o una cosa de estas. Igual justo en un Resident Evil, ¿vale? Pero nos hacemos la idea. Que tengas un puzzle de estos en medio de la partida y tal. Lo haces y se acabó. Y tal. Pero nunca he visto este modelo de puzzle hecho juego hasta ahora. Así que bueno. Está curioso. Dejaré... Dejaré el enlace ahí en la descripción. Por si os interesa. Y... Y ya. Pues voy a darlo por completado. Y bueno, eso. Decidme si queréis más análisis. Quizá de otros juegos un poco menos puzzles. No sé. También podéis comentar si os gustan los juegos de puzzles o no. Si no le gustan a nadie, pues no subiré más puzzles. Desde luego, yo no creo que sean un gran juego para hacer como un let's play o lo que sea. Pero bueno. Cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Soy... Y esto ha sido Flip. El juego de... Flipar. Venga, nos vemos en el siguiente episodio. Y hasta entonces. Adiós.